Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, por fuera la rubia, por dentro piedra negra, salen a pelear la delantera, tercera la princesita, faltan 200 para la meta, la rubia por fuera, en el segundo lugar piedra negra, último 120 la rubia, por dentro piedra negra, la princesita en el tercer lugar, último 50 la rubia, piedra negra, un cuerpo, la rubia primera, luego piedra negra, la princesita Junior, la bailarina está contenta, así llegaron.